Gracias Natalia, hola a todos, toda la escuela de verano Jump. No sé cómo no estar en una piscina en realidad con esta escuela de verano, pero espero que acá se provoquen algunas ideas de emprendimiento y además con la charla que hubo recién de Rodrigo, que tiene tantas habilidades en el diseño y es tan provocador con sus videos, realmente no sé cómo no se han ido a bañar todavía, a pensar en cómo hacer su crowdfunding. Pero bueno, Pamela, coordinadora de Capital Semilla y yo, su jefe de este emprendimiento, le vamos a contar un poco qué está haciendo, particularmente la división de emprendimiento de Corfo, yo no les voy a hablar de Corfo completo en esta oportunidad, dado lo que son ustedes, lo que quieren ser, digamos, porque están sentados acá, y para eso contarles que la forma en la que Corfo actúa en el emprendimiento es básicamente de dos maneras. Una es con financiamiento directamente para los postulantes, digamos esta falta de lucas, simplemente, y lo otro es para que hayan mejores ambientes y mejores ecosistemas para el emprendimiento. Ecosistemas como el que tiene este edificio y el mismo Jump Chile como comunidad, digamos. Y dónde, en general, digamos, en qué aspectos específicos, en tres aspectos específicos. Uno, yo les decía, el emprendedor, que no es lo que técnicamente se llama un incumbente en la economía, todavía no entra en la economía, el emprendedor, por lo tanto, tiene menos acceso a capital, a recursos. Entonces, esa es una forma en la que Corfo y las políticas públicas actúan. Lo otro es que hacemos que ese capital sea lo más inteligente posible. O sea, se lo tratamos de dar a centros de emprendimiento, a incubadoras, a redes de mentores, a redes de inversionistas. Como les decía, muchas veces, este no es solamente un tema de recursos, sino que también de cuán inteligente es la plata, lo que en inglés se llama smart money. Y lo tercero que promueve mucho la política pública en el emprendimiento es la cultura, la cultura para emprender, los contenidos. Y en eso está, entre otras iniciativas, el crowdfunding, que era lo que hablaba Rodrigo hace unos minutos. Pero cultura entendía, ¿no?, como lo que antes entendía solamente de romper la aversión al riesgo, digamos. Ya se supone que avanzamos de ese paradigma de la aversión al riesgo a una economía mucho más colaborativa, a las economías creativas, a las plataformas de financiamiento colectivo y a ese tipo de iniciativas. Esto está chiquitito, pero esta es la típica curva que tiene el nombre bien depresivo, en realidad, el valle de la muerte, pero ese es el nombre que está acuñado. Podríamos llamarle de otra manera, el valle negativo, digamos. Esta es la típica curva que tiene las distintas etapas donde un emprendimiento necesita, digamos, recursos en el tiempo. Y Corfo básicamente actúa hasta esta zona, digamos, donde tenemos desde Capital Semilla, que nos va a hablar Pamela con más detalle en unos minutos, financiamiento para incubadoras. Yo sé que está chiquitito, pero lo importante es llevarse como el mapa de dónde actuamos y, sobre todo, de que si uno de estos eslabones está ausente en la cadena, en general se cae todo el sistema o hay un riesgo mucho más alto, digamos, de que un emprendimiento que salió, por ejemplo, a Capital Semilla. Si no tiene un fondo de inversión temprano que le ofrezca financiamiento, hay mucho más riesgo de que no pueda seguir, a pesar de que puede haber sido muy exitoso en su etapa semilla. Esta es una... la puse como ejemplo porque esta organización, digamos, o organismo en Estados Unidos, ha podido ofrecer financiamiento en todos estos eslabones que yo mostraba recién de esta cadena. Y contrario a lo que a veces se escucha, efectivamente todas estas grandes marcas que muchos de ustedes me imagino que conocen como HP, Staples, etcétera, las que están ahí han tenido inyección de recursos públicos de manera muy sustantiva en sus etapas semillas y hasta una etapa de inversión temprana, muy, muy sustantiva. Entonces, el mercado muchas veces no funciona solo para que los emprendimientos puedan nacer y despegar, al menos en esa etapa, y crear estas grandes compañías como las que están en la diapositiva. Ahora, aquí Chile está muy bien posicionado hoy día en emprendimiento, así como en innovación, pero tenemos algunos problemas. Uno de esos problemas es que, y esto son una muestra de los subsidios semillas que entrega Corfo, cómo se concentran a lo largo del país. Y uno ve que está fuertemente concentrada en Santiago. Y esa metropolitanización, o sea, uno ve, de hecho, si suma Valparaíso y Bío Bío, eso no alcanza a ser la mitad de lo que ocurre en Santiago como, en la región metropolitana, digamos, como región. Ese es uno de los problemas. El otro con el cual tenemos que combatir, esto está más chico todavía a propósito para que no puedan hacerme preguntas. Estos son todos los países, disculpen, no corregí el eje Y. Estos son todos los países, digamos, en el mundo desarrollado y el mundo emergente, por así decirlo. Acá está el promedio de la OSD. Y acá está Chile. Estos son niveles de confianza. Y sabemos que la confianza tiene, la confianza entre personas, tiene muchas implicancias en la cantidad de emprendimientos y de innovación que se puede generar. Entonces, Chile, ahí, no es que estemos más o menos, estamos pésimos. Pésimos. En términos de comparaciones internacionales del emprendimiento como tal, donde, yéndonos a los aspectos más técnicos, digamos, donde estamos con una brecha más grande, es en los aspectos de conocimiento y tecnología. Esa es una comparación, digamos, del mundo desarrollado y el mundo emergente. Y acá está Chile. Y acá está el mayor gap. Conocimiento y tecnología. ¿Cómo le insertamos más tecnología a nuestros emprendimientos? Quiero dejar esa pregunta como me he instalado. En el fondo, y lo que ha venido ocurriendo, de hecho, en la última administración aumentaron muy significativamente los fondos de emprendimiento. Eso es algo que heredamos y que estamos súper contentos de eso. Pero hay un diagnóstico general de que la actividad aumentó mucho. Hay un volumen muy grande de cosas ocurriendo, pero pesa poco. Cuando uno entra, un poco lo que les decía recién, la sofisticación tecnológica es más bien baja, que es la gran brecha que tenemos. Y eso, bueno, en un aspecto tiene que ver con cuán burocráticos y pesados son los procesos que nosotros mismos tenemos. Es una autocrítica, digamos, a las agencias en general y a Corfo en particular. Y también tiene que ver con que falten algunos de los eslabones de la cadena que yo mostré. En particular, después de la etapa semilla, hay una etapa de inversión temprana, que es muy relevante, y que en Chile está casi ausente. Hay dos o tres fondos que se comportan como fondos de inversión temprana. Cuando hablo de inversión temprana, estoy hablando de emprendimientos, proyectos que necesitan ya desde 200 mil dólares hasta el millón de dólares, más o menos en ese rango. El capital Sevilla entrega en torno a 50 mil dólares y hay un fondo, digamos, delegado que las incubadoras adjudican, que es un poco más grande, que otorga hasta 100 mil dólares. Pero ya por sobre eso, ya estamos hablando de fondos de inversión temprana. Y eso es casi inexistente en nuestro país y es parte de por qué está esta suerte de saco de plumas, dicho así bien duramente. Y lo tercero es que nos dimos cuenta de que... Primero voy a reconocer que también heredamos Startup Chile y para nosotros es un Ferrari, es un auto de lujo. Al contrario, digamos, de lo que ustedes pueden pensar, Startup Chile es un programa que estamos no solo manteniendo, sino que llevándolo a lo menos a tres regiones. Entonces, estamos súper contentos de lo que ha generado. Pero algunos de los Startupinos Chile, digamos, uno notaba que venían como una suerte de juego y venían a turistear muchas veces. Entonces, eso también es un tema en cómo vamos articulando de mejor manera los ecosistemas, sofisticando y dando en general mayor impacto, digamos, a las iniciativas de emprendimiento. Como les decía, la gerencia de emprendimiento en la administración pasada pasó de 2009, perdón, del 2009, de 10 millones de dólares que tenía de presupuesto, pasó a... se triplicó al 2013. Ahí está más grande, me venía preparado yo. Bueno, este año ya estamos en... ya aumentamos en 20% lo que venía haciéndose en el 2013 y el próximo año vamos a casi duplicar, vamos a casi llegar a 60 millones de dólares. O sea, entre 2013 y 2015 casi vamos a tener 60 millones de dólares para emprendimiento, para ofrecer, digamos, a la comunidad y a las distintas... ¿Sí? ¿Perdón? ¿Eso es lo que ustedes tienen como fondo? Ah, como gasto. O sea, están ocupando todo... No sé, ¿cuál es el máximo de recursos que está entregando el gobierno versus lo que realmente se está utilizando? ¿Es una fecha significativa o no? Porque está diciendo gasto, por lo tanto... Esto es presupuesto, presupuesto gastado, que Corfo coloca. ¿Qué Corfo? Estoy hablando solo de Corfo. Pero Corfo es el... Dentro de las agencias de fomento al emprendimiento y en el emprendimiento dinámico, Corfo es el que tiene el rol más dominante. Digamos, Cercotec está en un ámbito más de emprendimiento tradicional, luego está FOSIS en lo que es más el arena social, pero en el emprendimiento dinámico, Corfo es ya el que lidera la política pública. Entonces vamos a llegar, como les decía, vamos a casi doblar entre 2013 y 2015 el presupuesto y eso nos va... La racionalidad atrás de eso es que podamos... Y ahora les voy a contar, digamos, esta es la diapositiva tal vez más importante que nos habla de las áreas de acción de estos próximos tres años, a lo menos, que esta expansión en el presupuesto tiene que ver con poder estar ofreciendo con mucha más recurrencia los concursos para que ustedes puedan echar a andar sus sueños. Y por eso es que este año se corrieron tres concursos de Capital Sevilla, este año vamos a hacer probablemente los mismos tres, además de tres concursos de Startup Chile que se ofrecen, digamos, a la comunidad, además de los fondos, digamos, que uno delega a las incubadoras para que hagan sus propios concursos. Entonces, toda esta expansión, como les decía, y les estoy hablando al final de la primera agenda que tiene que ver con lo que llamamos modernizar el financiamiento, es cómo vamos asimilándonos a la... Acá hay mucha analogía en el emprendedor en la rutina del deportista. El emprendedor se parece mucho al deportista, en el sentido de que puede ejercitar el músculo para poder, en algún punto, digamos, ganar esta carrera de 100 metros que no ganan todos. Efectivamente, va a haber un... La Pamela les va a contar, va a haber un concurso de Capital Semilla en el primer semestre de este año, probablemente unos dos o tres meses más. Y, claro, es un concurso que de 1.000 o 1.500 postulaciones van a ganar 50. Entonces, pero esos 50, lo que sí saben los otros 1.400, digamos, 1.450, es que va a haber otro concurso, otro Startup Chile, y que ahí podrán pivotear su muero negocio después de recibir el feedback correspondiente. Pero saber que va a haber mucha más, de nuevo, recurrencia y esta analogía de que al final se tiene el músculo necesario para poder ganar o levantar, digamos, los kilos que se quieren levantar. Lo otro de la monetización del financiamiento es lo que yo comenté entre medio, estos fondos de inversión temprana, fondos early stage. La segunda gran agenda que tenemos tiene que ver con los ecosistemas de emprendimiento. Y en eso vamos a trabajar súper fuertemente en ecosistemas de ciudades y particularmente en cuatro ciudades, aparte Santiago, en Valparaíso, Concepción, Puerto Món y Temuco, además de Santiago, como dije, y además de la avenida de trabajo de campus, perdón, de ecosistemas ciudad, está en combinación con eso los ecosistemas universitarios. Entonces, vamos a trabajar, por ejemplo, en Santiago, con la Universidad Católica, con la UDD, con la Universidad de Chile, con una serie de universidades, así como en Temuco, lo queremos hacer con la Universidad de la Frontera, con el Valparaíso, con el ecosistema universitario que existe, que es muy fuerte, así igual con Concepción. Y el objetivo acá es básicamente lo que yo les decía un poco al principio de esta conversación, de poder dar entornos para el emprendimiento que sean más acordes a lo que necesitan los emprendedores individuales. Crear nuevas líneas que ya están en la etapa final de hecho de diseño, que se llaman Torneos de Innovación. Jump, yo creo que es una suerte de torneo de innovación donde se junta una cantidad de emprendedores, emprendedores universitarios en este caso, y se van corriendo, digamos, metodologías para llegar a emprendimientos concretos. Y también vamos a poner a disposición de la comunidad de emprendimiento e innovación en lo que se llaman desafíos globales para las industrias y para resolver también problemáticas públicas. Esa es la tercera agenda. Y la cuarta tiene que ver con la inclusión, con cómo democratizamos el emprendimiento para que le llegue a todas y todos. Para eso, y les cuento, tenemos abierto, yo les dije que Corfo tiene todos los subsidios semillas, Capital Semillas es uno de ellos, todos los subsidios semillas más o menos afectan el mismo punto, entre las pruebas de concepto y la inversión temprana. Startup Chile, Capital Semilla, los fondos delegados, que se llaman, estamos llenos de siglas en el sector público, disculpen, se llaman fondos SAF. Acabamos de abrir un fondo delegado, un fondo SAF social, fondo SAF para emprendimientos sociales. Es un piloto, pero si les interesa es para que lo corran organizaciones que tengan cercanía con el emprendimiento social y para que puedan a lo menos apoyar a ocho emprendimientos durante un año por un total de 96 millones en ese periodo. Ocho emprendimientos, 12 millones cada uno, 96 millones en total. Mírenlo porque a organizaciones, a intermediarios les puede interesar y es un concurso que va a estar abierto hasta mediados de febrero. Y lo otro es que no solo la idea es trabajar en el ámbito de la inclusión desde el punto de vista del emprendimiento social, sino que también desde iniciativas como el crowdfunding, la economía cooperativa, las ONGs de alto impacto en sí mismas y poder hacer también una agenda de inclusión de emprendimiento que sea propiamente de inclusión, es decir, emprendimiento para la mujer, emprendimiento para pueblos originarios, industria creativa. ¿Quieres hacer un apunto? Sí, tengo una duda. ¿Desde que parte de mi proyecto yo puedo postular a los capitales semillas y yo tengo que estar constituida como empresa? No, no, y después vamos a entrar en detalle al capital semillas. No, después como persona natural. No, después vamos a entrar en eso. Y yo quería ir cerrando entonces lo que yo les quería contar con una suerte de conclusión. Este fue... Ustedes son súper... Nosotros somos súper jóvenes. No, no sé, ustedes son súper jóvenes. Pero este fue el primer antivirus del mundo. Se llama Oyster. Y lo diseñó Miguel Yacamán. Y no sé si ustedes o para los que se metieron, digamos, a googlear este tema alguna vez, existió un virus, uno de los primeros virus, se llamó el Miguel Ángel, el Michelángelo. Veo varias cabezas que hacen así. Los que no son tan jóvenes. Hacen así. Pero no se ofendan. Bueno, él diseñó este antivirus que mataba al Michelángelo. Y no solo eso, sino que además fue un antivirus que hacía iteraciones en sus propios algoritmos, cosa de ir mutando día a día, porque él se dio cuenta que los virus, los virus que podían atacar a todos los computadores, cambiaban todos los días y aumentaban la cantidad. Entonces, esta persona era un visionario y lo que le faltó es que le creyeran bien en su entorno, en su ecosistema. Entonces, lo que él se dio cuenta, que no tenía las condiciones... Este pudo haber sido un subsector de la economía, digamos, la mitad tal vez de lo que pesa hoy día el sector de la fruta, un sector enorme. Pudo haber sido nuestro Google, nuestro Facebook, digamos. Pero no lo fue. Y no lo fue principalmente porque le faltó un ecosistema apropiado. Lo que hizo con Oyster fue, dado que acá no lo tenía, se fue a Silicon Valley y en cinco meses lo quebraron. Le pasó lo que es conocido técnicamente como la trampa de liquidez. Le pusieron una orden de compra demasiado grande. No pudo cumplir. Entonces, de nuevo, la gran... Otra tarea nuestra, aparte de lo que es financiamiento directo, que la Pamela les va a contar con más detalle, es trabajar en ecosistemas para el emprendimiento. En que haya entornos favorables y que este tipo de emprendimientos no se caigan o no caigan en estas trampas como le pasó al ejemplo que conté recién. El ejemplo, en el otro lado de la moneda, positivo, Cristal Laguns, probablemente todos lo conocen, esta, que era un desafío tecnológico enorme, poder hacer cristalinas las aguas de una laguna gigantesca como las de... Estas de Algarro, no me acuerdo el nombre exacto. San Alfonso. Gracias. Era un desafío tecnológico enorme, pero esta persona sí pudo entrar y llevó, de hecho, su emprendimiento a una escala global desde ya hace algunos años. Ahora, esto no solo se circuncribe al mundo privado, sino que también, como yo les dije, hay una dimensión de lo que es emprendimiento social y emprendimiento para resolver problemas públicos. Y ahí acá, también dejé un par de comentarios, de ejemplos, para que ustedes después lo revisen con la presentación. PapiNotas es una aplicación súper simple que estrecha la relación entre la escuela y los padres vía SMS. En vez de estar con la libretita de notas, digamos, que el alumno después le sacaba o falsificaba la firma, resolvió, básicamente resolvió eso. Súper simple, pero muchas veces estas cosas nacen de problemáticas extremadamente y que son públicas y porque esta emprendedora Natalia ya está en centenas de colegios municipales. Y el otro es Hora Salud, que lo que hizo fue también una problemática evidente. Las colas de los consultorios son súper largas. ¿Cómo lo hacemos? Y a través también de una plataforma se disminuyeron las colas de los consultorios a través de este emprendimiento. Acá, esto está de nuevo chiquitito, pero lo dejo, no lo quiero leer para no ser latero, pero es básicamente nuestras métricas, nuestras metas para los próximos tres años, pasar de en torno a 200 empresas de fase temprana que financiamos a que hayan 600, sumar ocho regiones, no solo las cuatro ciudades que les dije, sino que ocho. Y eso, les dejo esta diapositiva y ahora vamos al detalle, como dice acá, con Capital Semilla. Bueno, hola. ¿Cómo están? Mi nombre es Pamela Riveros, como Nicolás ya me ha presentado. Estamos acá para hablarles del Semilla Corfo, un instrumento que ha tenido bastantes cambios en los últimos meses. Partimos hace poco con vocatorias grandes. Antes el instrumento era Ventanilla Abierta, que se llama, que es cada vez que alguien iba, se evaluaba un proyecto en forma individual y se aprobaba o rechazaba. Ahora estamos en modalidad concurso, lo que nos ha implicado un desafío interno de la institución para poder soportar toda esta operación y a la vez también ser parte de este músculo del cual hablaba Nicolás, teniendo varias oportunidades en el año para que emprendedores puedan postular a este fondo. Primero quería comentarles un poco sobre el perfil de los proyectos que nosotros en Corfo apoyamos. Muchos proyectos se caen en una primera etapa de evaluación porque no son pertinentes y así es como se llaman y como está estipulado en las bases del concurso y no son pertinentes o porque no cumplen los antecedentes con los antecedentes que se solicitan, pero principalmente porque no cumplen con el objetivo de los proyectos que nosotros apoyamos. ¿Y cuál es este objetivo? Que estos proyectos sean, que crezcan rápidamente, ya que sean proyectos escalables, que se llama, que crezcan al doble cada tres o cuatro años, que tengan la escalabilidad midiéndola en el sentido de que los ingresos sobrepasen harto a los costos, que crezcan exponencialmente versus que los costos se mantengan lo más constantes posible en el tiempo. Que los emprendimientos sean emprendimientos por oportunidad, que se detecte una oportunidad de negocio en el mercado. no apuntamos a los proyectos, por ejemplo, del kiosco de la esquina, porque hay muchos kioscos de la esquina. El proyecto de la señora que hace empanadas, tampoco apuntamos a ese tipo de proyectos que son proyectos relacionados con necesidades. Necesidad, la persona necesita emprender y requiere ingresos para sostener a su familia. Para que el proyecto sea escalable y tenga un crecimiento como el que nosotros estamos esperando, debe ser distinto, necesariamente. Tiene que diferenciarse en cómo entrega el servicio o cómo hace el producto, cómo valora el mercado tu producto o servicio que estás ofreciendo. Lo distinto puede ser en el producto mismo o en la forma en cómo tú produces o entregas el servicio. ¿Por qué apuntamos a estos proyectos? Que muchas veces a nosotros nos dicen, pero yo necesito la plata para poder sostener a mi familia. Para eso hay otras instancias en el gobierno que entregan este tipo de fondos y nosotros nos ubicamos en este segmento de emprendimiento dinámico básicamente porque son emprendimientos que tienen un mayor impacto en la economía y generan más empleo, generan mayores ingresos. Cuando nosotros evaluamos un proyecto, Capital Semilla, nos fijamos básicamente en que se cumplan estos resultados, que cada emprendimiento, si es que no está teniendo ventas hoy día, que empiece a tener ventas. Si es que ya tiene ventas, que las incremente en las tasas que hablamos hace poco. Que tenga una base de clientes, usuarios, que es lo básico, para poder tener ventas y que haya levantado capital. Con cualquiera de estas, nosotros ya nos damos por pagados. Esto es lo que tienen que apuntar los emprendimientos que obtienen y que postulan un Capital Semilla. ¿Cuánto entrega? Entrega hasta 25 millones para la puesta en marcha. Estos 25 millones se entregan al inicio del proyecto. Cuando ustedes se adjudican el subsidio, se les entrega el monto y este monto tiene que estar repartido durante el año que tiene como máximo duración la ejecución del proyecto. Hay un informe de avance en la mitad del periodo en donde se revisan y se chequean las actividades y de cómo han ustedes podido cumplir lo que se propusieron en un principio. Ese informe tiene carácter de decisión. Si se continúa o no se continúa. Si no se continúa, ustedes deben retornar los montos que no han utilizado. Y si continúan, bueno, siguen con el gasto y la ejecución del proyecto. ¿Qué es importante incluir en la postulación? Aquí yo me quise centrar en esto básicamente en la presentación más que en cuáles son los requisitos para postular en cuanto a años de antigüedad, etcétera, etcétera. Si quieren después me pueden hacer consulta y les puedo comentar. Pero creo que esto es más importante porque tiene que ver en lo que hice vincular con cómo nosotros miramos los proyectos y cómo evaluamos bajo los distintos criterios de evaluación que tiene el instrumento. Entonces, lo primero que vemos es la oferta de valor. y aquí lo que evaluamos es la necesidad, o sea, que existe realmente una necesidad en el mercado con la que nosotros queremos cubrir con el proyecto. Y cuál es, no solamente que exista una necesidad, sino que si es que hay alguien que lo está ofreciendo, cuáles son las ventajas que tiene tu solución versus lo que hoy día existe y cómo se diferencia de estas mismas. Y en general, las postulaciones del capital semilla están diseñadas a través de una serie de preguntas y cada una de estas preguntas va orientada a responder cada uno de estos criterios de selección. En cada una de estas preguntas la idea es que ustedes puedan transmitirnos esta información. Por ejemplo, ¿qué es el producto? Muchas veces las personas se detienen más en contar el mercado, en contar cuáles son las ventajas, pero al final uno lee toda la postulación y dice, bueno, pero, ¿qué es? Todavía no entiendo qué es. Entonces, es muy importante saber qué es lo que ustedes están postulando, cuál es el producto o servicio que quieren vender. Y por qué la gente pagaría por él. Y eso está vinculado con la diferenciación y con lo que existe y con las ventajas que ustedes están entregando a través de su solución. Bueno, lo que ya conversábamos, ¿qué problema o necesidad resuelve? ¿Cuáles son las ventajas desde la perspectiva del cliente? Que también está relacionado ¿por qué el cliente me va a preferir a mí? ¿Y qué existe hoy? Si se fijan, todo esto va apuntando a lo mismo, en cómo yo me diferencio, cuál es lo que, qué es lo que estoy ofreciendo y qué es lo que, cómo y qué es lo que estoy ofreciendo. Bueno, en segundo lugar, evaluamos el potencial de crecimiento. Yo les decía que nosotros buscamos proyectos que tengan alto potencial. Muchas veces me dicen, pero, ¿cómo van a saber qué es alto potencial si todavía es una idea? Bueno, ustedes acá, en este punto, tienen que respaldar con datos, con toda la información que tengan, que sustenten el alto potencial de crecimiento futuro que debe tener su emprendimiento. Entonces, acá, dimensionamos la oportunidad del mercado, cuál es la escalabilidad, para ver la escalabilidad nos revisamos los costos, revisamos cuáles van a ser los posibles ingresos futuros, la estrategia comercial, cómo van a llegar a los clientes, cuánto van a cobrar, ¿estarán dispuestos a pagar o no? ¿Sí? ¿Usted utiliza un protocolo del Canvas? ¿Lo recomiendo? No está el Canvas en el formulario de postulación, sin embargo, es una buena herramienta, como existen otras, como para organizarse y ordenarse en cuanto a qué es lo básico que tiene que tener un modelo de negocio. Sí, es una herramienta más gráfica, digamos. Pero en la postulación no se dice llena el Canvas, sino que se hacen preguntas que sí, obviamente, vas a poder responder. Sí, sí. Importante también cuáles van a ser tus fuentes de ingreso y como les decía, la escalabilidad la medimos diferente, hacemos como el cálculo, cuáles van a ser sus costos, los costos son crecientes, qué tan crecientes son, se van a estabilizar en el tiempo y eso versus los ingresos, ahí medimos cuán escalable va a ser el proyecto. ¿Sí? ¿La proyección se hace a cuatro años? A cinco la pedimos, a cinco, sí. Ahora, no se, tampoco se pide el flujo de los fondos, sino que se pide el dato, cuál es su estimación de ingresos a cinco años y obviamente eso tiene que estar justificado de alguna forma por la misma postulación, por la estrategia comercial, todo tiene que conversar, finalmente, tiene que ser coherente. Otra cosa que medimos son las actividades y los resultados esperados. Como les comentaba al principio, nosotros esperamos que ustedes tengan ventas, que aumenten ventas, que levanten capital y en la medida, y nosotros revisamos en la medida de cómo las actividades que ustedes tienen planificadas desarrollar, cómo van a estar orientadas al cumplimiento de estos resultados. Entonces, aquí básicamente y lo más importante es ver la coherencia de estas actividades con los resultados. Y también tiene mucho, y acá no es que sea parejo para todos, porque depende mucho del estado actual del proyecto. Si estás en una etapa muy incipiente, evidentemente, a lo mejor tus actividades van a ser muy distintas si ya iniciaste ventas. Porque al principio vas a tener a lo mejor mucho esfuerzo en marketing, mucho, a lo mejor tienes que desarrollar un prototipo, hacer muchas visitas a clientes. En cambio, a lo mejor ya cuando iniciaste ventas, tu interés va a ser crecer en ventas, no va a ser iniciar y llegar al mercado. O sea, las actividades van a ser diferentes. Y en cuanto a los resultados esperados, ustedes ya se habrán dado cuenta que están súper vinculados a un tema comercial, ya de venta, de levantamiento de capital. Ojalá nosotros pudiésemos tener ese tipo de resultados más que el desarrollo completo de una plataforma, porque probablemente la plataforma la puedes empezar a vender antes. Ya, entonces, siempre enfocado en la obtención de metas relacionadas con ventas. Un cuarto aspecto que es muy importante es la idoneidad del equipo. De hecho, este criterio de evaluación es el que más pesa dentro de la nota final. Y este criterio tiene relación con cómo enfrenta el equipo la idea de negocio y qué características tienen para lograr lograr el éxito del proyecto. Se miden aspectos como la capacidad de ejecución del proyecto. Acá todo esto se les pregunta a ustedes. Entonces, la idea, por ejemplo, es que nos cuenten si es que han tenido, qué los motiva a hacer el proyecto, si han tenido alguna experiencia anterior en algo relacionado, si es que a lo mejor tienen redes de contacto que los puedan apoyar. Eso también es muy relevante. Nosotros hacemos harto hincapié en poner énfasis a los mentores, a los tutores. De hecho, hay un instrumento hoy día que está abierto para formar redes de mentores y que en un futuro los mismos emprendimientos que ganaron Capital Semilla puedan acceder a estos mentores para apoyarlos en el desarrollo de sus ideas. ¿Puedo explicar un poco mejor el concepto del mentor? Sí, un mentor es una persona que te apoya más bien en aspectos estratégicos del negocio. Es generalmente una persona que conoce la industria en la cual está tu proyecto y tiene a la vez muchos contactos. Entonces, te puede entregar ideas, también te apoya estratégicamente en el desarrollo del negocio. ¿Cómo se determina si un mentor adecuado puede ser una plataforma de profesión? El mentor adecuado no, depende de la experiencia y también tiene mucho que ver con el feeling que tengas con la persona. Es una especie de guía, ¿cierto? De apoyo. Entonces, una cosa es el currículum y otra cosa también es como tú te relacionas con esta persona. Tiene que ser mucha confianza entre ambos. Y respecto a la... ¿Tú preguntas? No, lo que pasa es que una plataforma de crowdfunding te va a apoyar económicamente, te va a poner... Porque va a ser el vínculo para que tú puedas financiarte. No, yo estoy hablando de un mentor es una persona. Es una persona que te puede apoyar, tú le puedes hacer preguntas en relación al área del negocio. y te apoyar, como te decía, les decía, estratégicamente porque tiene... Está vinculado con la industria a la cual tú estás incorporándote. incorporándote? ¿Es una persona que está aprendiendo con una idea y no tiene un mentor? ¿Se dice que el proyecto puede ser rechazado? No, pero puedes tener menos calificación a lo mejor en ese punto. Pero no que va a ser rechazado únicamente por eso. ¿Sí? En la página de Corpo? ¿La postulación está abierta para que instituciones o redes ya formadas de mentores postulen a un financiamiento para administrar esas redes. Entonces, cuando estas redes estén disponibles van a haber personas inscritas a la cual la idea es que los emprendedores acudan. ¿Sí? Si quieres complementar un poco porque es un instrumento distinto al que estamos viendo y lo que busca es que una red de mentores se formalice pero en el fondo es un subsidio para que la red opere, se formalice, se organice y opere. En dos palabras la pestaña de programas y concursos puedan ver las bases y el detalle de lo que ahora les denunciamos a nivel de la gente. ¿Está como programa de emprendimiento? Es como, si es que lo ubicamos dentro de la estrategia que hablaba Nicolás, está dentro del ecosistema. ¿Ya? ¿Por allá? Sí, dígame. Mi consejo personal es que el mundo hace 25 años era bien distinto y efectivamente el celo que uno podía tener con transmitir una idea tan innovadora como la suya hace 25 años. Probablemente el celo tiene que haber sido mucho más acentuado. Entonces, lo que quiero decir es que hoy día lo que uno ve en las comunidades de emprendimiento es que al contrario, cuando alguien tiene una idea con un nivel de desarrollo razonable la están contando con la mayor frecuencia posible a quienes más se pueda y tanteando con los mentores, en general un mentor un mentor no un inversionista, un mentor es una persona que tiene mucha experiencia que tiene mucho patrimonio además y que no tiene interés en participar en la propiedad digamos del emprendimiento que está en otra fase de su vida y quiere volcar digamos conocimientos de vuelta hacia un emprendimiento y quiero hacerme cargo de la crítica que usted hizo que era un total de hacerme cargo en realidad porque es una crítica más profunda yo creo estoy de acuerdo que y lo dije nuestros procesos son todavía muy burocráticos y tenemos que avanzar mucho en transparencia yo creo que nuestra maquinaria digamos muchas veces hace que se produzcan sensaciones en algunas personas como la que usted acaba de expresar creo que no es transversal normalmente no me topo con tantas opiniones como las de usted y creo que y vamos a seguir y lo dije vamos a avanzar mucho más en transparencia y en tener procesos más livianos nosotros en todo caso me llamó la atención lo que dijo entre medio que los ganadores no se supiera quiénes son en emprendimiento se consolidó emprendimiento como gerencia se consolidó hace dos años como una división en sí misma es bien reciente se traspasó digamos porque antes dependía de Innova Chile de la división de innovación entonces se traspasó todo lo que era emprendimiento a esa gerencia y eso lo terminamos de materializar este año entonces yo entiendo que usted puede haber visto en estos últimos par de años una cierta ambigüedad ahora tiene y usted se mete al organigrama hay una gerencia y tiene su peso propio pesa bastante el presupuesto de Corfo completo de 250 millones de dólares yo le dije ahora estamos nosotros 60 somos más o menos un quinto de Corfo y todos los ganadores son publicados hay resoluciones usted lo puede ver no me acuerdo si está el RUT yo creo no me acuerdo si también por la misma ley de transparencia no podemos publicar datos de contacto de nuestros beneficiarios así que pero si está publicado al menos el del concurso anterior ella estaba quería contar una experiencia un poco relacionada con lo que dice no tan negativa pero mi papá hace poco postuló un proyecto de captar semillas y le pasó que un mentor se quería que el polietero en este caso Corfo se contactó con el mentor y le dijo que lo tenía registrado el proyecto que no podía hacer eso una persona un poco ignorante en muchas cosas yo creo que ahí faltaba un poquito apoyo en el registro claro enseñarle un poquito a las personas como guardar su idea o que quiera un registro tal vez yo no sé si ustedes tienen un registro pero no querían saberlo más que nada si o sea eso te resguarda de Corfo de punto de vista Corfo pero no de todo el mercado entonces claro es que esa relación entre el emprendedor y el mentor es muy de ustedes entonces ahí también a lo mejor es bueno tener algún acuerdo de confidencialidad claro pero ya lo que ocurre con estos proyectos es que cada proyecto tiene lo que hablamos antes una propuesta de valor y algo que cada uno de ustedes maneja y solo ustedes saben no hay como una preocupación si uno realmente avance a que la próxima vez o quizá no la segunda quizá no la tercera pero que llegue con algo que tú sabes que ya va a ser mejor y el trabajo de una sociedad como no lo primero es ponerlo en el contexto de que todo esto son concursos y no necesaria y Nicolás lo dijo nosotros recibimos en el primer concurso el año pasado 2.600 postulaciones y de esas teníamos financiamiento para 100 ya entonces en ese contexto muchos quedan fuera no necesariamente porque su propuesta es mala sino porque hay otros que fueron mejor evaluados que la propuesta de ustedes y por otra parte el tema de claro de las razones de rechazo a lo mejor puedes volver a postular y vuelves a caer también pensando en lo mismo que los concursos son muy numerosos pero si es que tú necesitas algún feedback particular de tu proyecto de los resultados y de cómo los vio el comité que alcanzó a pasar por esa instancia nosotros te los podemos dar pero es difícil escribirlo para cada emprendimiento individual pero si lo podemos conversar ya si podemos generar una reunión y lo podemos conversar en detalle ya pero pero así más más en detalle está la conversación uno a uno más que en la carta oficial de de rechazo no, no es barato no internacional sí nosotros dentro de la de las cosas que se pueden financiar en el capital semilla está eso en parte pero muchas veces estos procesos duran más de un año entonces la idea es poder durante el año de ejecución del proyecto poder apoyarte en ese en ese gasto igual como te decía es caro sí si se lo puedes incluir y de hecho está está dentro de las actividades que nosotros financiamos con muchos muy contentos porque en el fondo te ayuda a diferenciarte y en el a ser único es parte de ¿tienen alguna estadística de porcentaje de ganadores que son tecnológicos plataformas versus los no tecnológicos no plataformas porque han mencionado alto el concepto de salarial y sabemos que los emprendimientos tecnológicos son escalables pero también no lo tengo ¿tienen alguna estadística para entender si financian puras cosas tecnológicas porque hay fondos específicos para tecnología he visto también lo que el corpo y en otras redes que existen pero este en particular es porque cuando yo escuché la palabra salarialidad automáticamente mi cerebro fue el tema de que están viendo que una persona con plataforma le va a ir mejor que algún proyecto o un producto que también pueda tener salarialidad pero más largo plazo en el proceso de los postulantes iniciales de los mil y tantos que postularon en el último concurso yo creo que habrá sido un 50% quizás más de proyectos tecnológicos lo que fuimos viendo en el transcurso de las etapas de selección es que esa brecha fue bajando terminó siendo mayoritario el sector de tecnología pero sí fue bajando en comparación al resto de los sectores hay muchos proyectos del sector educación comercio y agroalimentos que creo que son los que más compiten con el sector tecnológico cifras así puntuales sí lo sabemos sí y de hecho lo que queremos hacer para complementar es poder compartir gráficos de la composición digamos sectorial de los ganadores no solo de semillas sino de semillas sino que también de startup pero yo te garanto efectivamente es 60% los que son puntos los que son tics digitales podría haber fondos especializados capital semillas solo para tecnología y algunos que no sean tecnología podría haberlos pero la política de emprendimiento es más bien neutral en cuanto a sectores como no lo son los otros fondos digamos dentro de Corfo sí pero es una discusión distinta lo otro es que nosotros también además del capital semilla hay otra línea que es especial para regiones y en regiones también se da mucho la presencia de proyectos que no son necesariamente tics tienen básicamente las mismas condiciones y ahí fomentamos también otras áreas de negocio en el semilla no hay un pago por mentores lo que el otro instrumento es complementario al capital semilla ya son que se pueden complementar pero no está no es parte de este financiamiento ya es parte de otro de otro instrumento bueno este año hay dos convocatorias Nicolás nosotros acabamos de terminar una en diciembre del año pasado se pasó por comité y se escogieron 56 proyectos este año la primera convocatoria está entre fines de marzo principios del mes de abril y la segunda convocatoria en el segundo semestre de este año todo esto complementado con los fondos regionales que les comenté recién y con las tres convocatorias de startup que también van a estar hay una abierta que inició ayer sus postulaciones agregar algo de los fondos regionales porque es bien importante para aquellos que no han ganado y que han tenido varios intentos aparte de estas dos convocatorias que son nacionales y que son muy competitivas 2.500 postulaciones en el hace dos concursos 1.500 en el último concurso hay lo mismo semilla pero semilla regional de nuevo una sigla se llama prae pero para que lo googleen dentro de la página es fácil llegar en todo caso dentro de la página pestaña programa prae programa regional de apoyo al emprendimiento prae vamos a tener por lo menos 10 en distintas regiones entonces si sus emprendimientos están no necesita ustedes vivir en la región sino que si sus emprendimientos se van a ejecutar en una región determinada por ejemplo un emprendimiento en industria fotovoltaica en el norte van a ejecutarlo y pueden postular al prae de Arica o al prae de Atacama o al que corresponda dentro de esos 10 y lo que uno va y lo que van a encontrar ahí va a ser un entorno menos competitivo tienen más probabilidades de ganar quería contarles eso pero ahí uno tiene que contactar con la región es un concurso por supuesto que se sirve se sirve mucho conocer y nosotros podemos ayudar a eso digamos a difundir tu emprendimiento con la dirección regional de Corfo en esa región por cierto pero son concursos igual como son estos o sea hay una cantidad de postulantes que a ver yo diría que oscilan entre entre 30 y 150 en todo Chile normalmente se adjudican entre 10 y 30 proyectos en cada una de esas entonces perfectamente tú en una región determinada pueden haber 40 postulaciones para 8 ganadores uno de cada cinco es distinto no estoy diciendo que el emprendimiento digamos tenga que ser no me están llamando porque tenemos que ir perdón no estoy diciendo que el emprendimiento sea de menor calidad lo que sí es que vas a tener menos competencia ojo que ahí sí tienes que ejecutar tu proyecto en la región y eso a lo mejor a eso orienta tu pregunta tienes que tener cliente en la región proveedor tu negocio lo tienes que desarrollar en la región pero tus clientes dónde van independiente que sea pero te tienes que tienes que establecer allá y tienes que establecer tu negocio allá a lo mejor tus programadores tienen que estar allá pero eso es fácil de detectar porque cuando en regiones también hay ejecutivos y revisan en el fondo las actividades uno se da cuenta inmediatamente si si se van a desarrollar los proyectos en las regiones o en otro lugar y eso es bien importante porque hay muchos proyectos en regiones que son financiados por gobiernos regionales y a los gobiernos regionales les importa que generar emprendimiento en sus regiones por lo tanto hay una una revisión especial para para estos proyectos en ese si no está todo tan concentrado Santiago ¿por qué la política de Corpo distribuir mejores recursos e incentivar para sacar a los digamos ¿cuál es la palabra? proyecto para quienes quieran desarrollar un proyecto y centrar para que lo hagan desde Santiago para afuera y no tienen que irse a presencialmente a presentar un papel a la ventanilla y a las regiones que muchas veces encuentran aquí en lugar aquí yo creo que la mayoría son estudiantes o están tratando de cómo se van a forjar su futuro yo creo que hay hay alguna experiencia tuya que a lo mejor no ha sido muy buena pero no es transversal ya en términos de emprendimiento y eso mismo por eso mismo están desarrollamos estos concursos regionales un poco para fomentar el emprendimiento desde las regiones porque también es importante que desde las mismas regiones se genere el emprendimiento no llevarlo desde acá a regiones y para que entremos más en detalle y no ocupar digamos este contexto para entrar en detalle de repente con un proyecto en particular sí darle dos datos respecto a la descentralización uno es que estamos trabajando súper fuerte en eso un dato Startup Chile no solo se va a regiones sino que además va a dar un incentivo adicional para proyectos que se ejecutan en regiones y de hecho ya está diseñado y es significativo es como un 25% más de recursos que alguien que hace su proyecto en Santiago y lo segundo es que Corfo ustedes probablemente saben que hay un comité de descentralización que asesora la presidenta de Chile que está trabajando en cómo ver esto en una perspectiva digamos de un país no solo de las agencias de fomento innovación y emprendimiento Corfo se ofreció para ser un piloto de esta descentralización esto es algo que todavía no está confirmado se ofreció y está propuesto y de hecho Corfo estaría si la presidenta la prueba descentralizándose en Los Ríos en Concepción y en Valparaíso lo que haría lo que facilitaría mucho más los procesos en el sentido que usted mismo pregunta disculpen tenemos que cerrar ahora no podemos responder más preguntas que nos están esperando afuera pero espero que haya sido interesante y abierto a que nos hagan preguntas después por mail a cualquier pregunta que nos hagan aquí con la